Vamos a continuar dentro de lo que es la función tiroidea, viendo en particular algo que puede ser muy novedoso, muy innovador, y que novedoso no tiene nada, es muy antiguo, más bien nosotros nunca nos habíamos puesto a estudiarlo detalladamente, se refiere básicamente a lo que es el estudio de la T3 inversa o T3 reversa. ¿Qué quiere decir esto, colegas, y por qué tiene tanta trascendencia? Miren, yo creo que tenemos que ponernos a pensar, de acuerdo a lo que hace rato habíamos platicado, que hay sobre todo particularmente hipotiroidismos subclínicos. ¿Qué significaba eso de los hipotiroidismos subclínicos? Pues en particular significaba que, de cierto modo, el paciente se comporta como una persona totalmente hipotiroidea, es decir, cansada, ojerosa, dinámica, sin ánimo absolutamente de nada. Sin embargo, cuando tú haces las pruebas de laboratorio, el famoso perfil te sale normal. Entonces suena a una incongruencia importante. ¿Por qué razón tenemos nosotros esa incongruencia? Bueno, pues es que algo está pasando de que no aseguramos que la hormona esté dentro de las células o de los tejidos. Ya lo asegurábamos con el perfil aquel básico de T3, T4 y TSH que la glándula trabajaba. Con la T-captación y con lo que es la TBG, pues asegurábamos que la hormona se desplaza y se mueve. Pero ¿cómo aseguro que la hormona esté dentro de la célula? Eso es lo que vamos a tratar entonces de estudiar en esta parte. Y esto recibe el nombre de T3 inversa o de T3 reversa. Todos ustedes están de acuerdo conmigo que la glándula tiroides va a producir ya varias hormonas. Yo creo que ya en su glosario que tienen ahí, todos ustedes saben perfectamente quiénes son. Pero quizás las más trascendentes dentro de la función tiroidea, pues es la llamada T3 y la llamada T4. Que son particularmente uno, la cartera o el reservorio y la hormona activa que es propiamente la T3. La T4, como gran hormona de reserva, pues siempre tiene que estar lista para poderse desyodar. Si esta hormona se desyoda, entonces la vamos a poder convertirse en problema. ¿En quién? En la T3. La tiroides, al mismo tiempo, está fabricando de T1 más T2, T3 y de T2 más T2, pues la T4. Entonces, obviamente, ustedes están conscientes que en un principio se producen en las mismas condiciones. Pero hay, a la larga, mayor cantidad de T4 que se va convirtiendo en T3 libre a medida que el organismo la va necesitando. Hay otra hormona que este es el punto clave, de la que nunca hablamos, de la que no se conocía o de la que había muy poca información. Y esta es la que se conoce, colegas, con el nombre de la T3 reversa o T3 inversa. Esta es una hormona inactiva, exactamente opuesta a la T3 libre y también se produce a partir de la T4. Entonces, fíjense muy bien qué quiere decir esto y hacia dónde se va. Pero, que esta hormona, que produce falta de energía y en general produce hipotiroidismo y todos y todos sus síntomas. Entonces, vamos a ver qué es este espejo. Si yo me paro enfrente de un espejo y en un momento determinado yo levanto mi mano derecha, obviamente, a ti que estás enfrente generando la imagen especular, si yo levanto mi mano derecha, la que tú levantas es la izquierda, para poder hacer lo que es la imagen espejo. Si yo levanto la izquierda, pues tú levantas la derecha, ¿verdad? Bueno, vean ustedes prácticamente en este esquema lo que quiere decir. En condiciones naturales, es decir, cuando el metabolismo es normal, por un lado se va a llevar a cabo tanto el control de la temperatura como el control metabólico. Ustedes observan que, obviamente, el hecho de que yo desyode, es decir, que le quite un átomo de yodo a la T4, esto va a traducirse en la formación de la T3. Y esa T3, obviamente, es importante, ¿por qué? Porque va a facilitar que la insulina provoque o tenga la capacidad de ser sensible a la acción de las diferentes hormonas. Asimismo, me va a mantener el nivel de los energéticos en condiciones normales, es decir, el ATP y, obviamente, la cantidad de lípidos y carbohidratos y, lógicamente, la temperatura corporal se va a mantener en los 37 grados. Esto, entonces, como lo ven aquí, está representado en color verde, indicándome, precisamente, que todo el metabolismo se lleva a cabo de manera natural. Pero resulta que, también, la T4 puede dar origen a una hormona que se llama la T3 inversa o la T3 reversa. ¿Qué es lo que va a suceder con esta? Pues resulta que, a diferencia de esto que está en verde, que está muy bonito, esto aquí aparece en amarillo. ¿Eso qué significa? Que, por un lado, obviamente, la temperatura corporal va a estar baja, no normal como estaba acá. Obviamente, acá había sensibilidad a la acción de la insulina, acá hay resistencia a la acción de la insulina. Aquí había energía para hacer todas las funciones, acá hay fatiga. Por lo tanto, esto se conoce con el nombre del síndrome de la hibernación. Y esto, ¿de dónde viene? De un lugar común. Ese lugar común es la T4. Entonces, insisto, insisto, desde yodo me voy para acá y eso es lo que yo puedo esperar. Pero, ¿por qué en muchos casos esto se va para acá? Esa es la gran pregunta que, durante mucho tiempo, se estuvo tratando de entender y comprender qué es lo que sucede. Entonces, decimos que de toda la cantidad de la hormona que se produce en la glándula tiroides, básicamente, vean ustedes, un 60% de la T4 se convierte en T3. Pero hay un porcentaje chiquito, que es un 20% o menos, que se convierte en la T3 reversa. Es decir, lo normal es que todo va para acá del lado derecho. Pero, de repente, resulta que hay una parte que se va para el lado izquierdo, que es el menos, pero ahí está. Y que, desgraciadamente, a muchos pacientes les genera bastante problema. Básicamente, lo que queda, que es otro 20%, pues es lo que básicamente se desyoda y acaba en quién. Pues en los productos iniciales, que son la T2, la T1 y que, lógicamente, pues esto se va a metabolizar, se va a desintegrar, se va al hígado, se va al sistema urinario y nos deshacemos de ello. Pero hay algunas circunstancias importantes cuando el organismo necesita conservar energía. Como en los casos cuando hay estrés físico, biológico o emocional. Este porcentaje puede aumentar a más del 50%, que hace que la T3 reversa produzca un bloqueo de los receptores de las células para recibir a la T3 libre. Entonces, esto va a traducirse en que me va a provocar un hipotiroidismo subclínico, en el cual las hormonas están totalmente normales, pero el paciente no tiene ánimo de nada. Está, técnicamente, en síndrome de la hibernación. Por lo tanto, fíjense algo que es muy importante, colegas, que debemos de tomar en consideración. Eso, eso importante, lo vemos aquí indicado. Y ya lo habíamos platicado. Hoy, hay factores externos que nos están haciendo pedazos. Tenemos el llamado environment, es decir, el medio ambiente, decimos a la mexicana, el environment, donde naturalmente esto, que se llama el estrés, que en el módulo siguiente, cuando hablemos de la función suprarrenal, vamos a entender. Todos nosotros estamos acostumbrados a trabajar y a desenvolvernos en un nivel basal. Este nivel, en un momento determinado, puede ir a un estado excitado. Y esto, tendremos que subir y bajar cuantas veces sea necesario, pero no me tengo que quedar. Pero, ¿qué sucede cuando una persona se hace crónica y pierde la posibilidad o la capacidad de regresar al estado basal? Entonces, ese estrés deteriora, acaba, afecta, porque provoca cambios de naturaleza física, biológica o incluso emocionales. Esta parte es clave. Si yo mantengo, provocado por factores externos, principalmente, estrés físico, biológico o emocional, entonces voy a presentar un bloqueo de receptores. ¿Para quién? Para recibir a la T3 libre. Si esto se bloquea, en automático empiezo a tener una sintomatología eminentemente hipotiroidea. Por esto, es muy importante entender que las hormonas tiroideas, colegas, no me sirven para nada en la sangre, sino solamente cuando están dentro de las células o tejidos blancos. Esto, entonces, si se fijan ustedes, se ha convertido en un parteaguas trascendente. ¿Qué quiere decir este parteaguas, colegas? Pues lo que quiere decir es que, naturalmente, todo lo que yo he estudiado hasta ahora, pues se ha quedado corto. ¿Está mal? No, no está mal, pero el alcance es otro. Entonces, regresen, por favor, a lo que platicábamos que sucedía en los 50s y 60s. Empezó primero a medirse yodo. Bueno, era una manera indirecta, no había más. Aparece el RIA, el radioinmunoanálisis. Y entonces, se pueden hacer por primera vez las hormonas T3, T4 y TSH. Maravilloso, fantástico. Y así el diagnóstico se hizo mucho tiempo, en el cual, lógicamente, lo único que demostraba es que la glándula tiroides fabrica la hormona tiroidea a expensas de la TSH hipofisiaria. Eso fue excelente. Por el otro lado, ¿qué viene a suceder, colegas? Pues lo que viene a suceder es que, más adelante, encontramos la manera de hacer TBG, de hacer T-captación, y pudimos demostrar que la hormona sale, en realidad, de la glándula y se desplaza a los diferentes órganos blancos en todo el cuerpo. Pero, por último, pues tenemos que llegar, nos guste o no, a la célula blanca. ¿Cómo sé que realmente la hormona está dentro de la célula y que la célula la va a utilizar? Es decir, de nada me sirve que en circulación esté normal. Por eso es lo que venimos diciendo. Los niveles hormonales en sangre son maravillosamente bien, pero el paciente está hipotiroideo. Esta parte es, quizás, un aspecto muy importante que hoy debemos analizar. De la sangre, las hormonas necesitan entrar en las células para cumplir esa función. Si esto no se lleva a cabo, estamos atorados completamente. Hoy, ahí viene el otro problema, la parte comercial. Díganme ustedes de sus marcas comerciales con las que ustedes manejan sus equipos, ¿cuántas hormonas realizan? ¿Qué es lo que ellos le denominan su perfil tiroideo? Y si ustedes se ponen a analizar esto con detalle, ¿con qué se están encontrando? Pues se están encontrando que hay ciertas marcas que, por ejemplo, hacen las totales y a veces las libres, otros nada más hacen totales. Entonces, cuando yo quiero valorar la parte de la TBG o la T-captación, no siempre lo hacen. Algunos sí, algunos no. Y esta parte de la acción sobre la célula blanca, que es la T3 reversa, pues mucho menos, me dejan completamente en el aire. Por eso decimos que, en general, la tecnología está media limitada. Yo quiero decirles que hoy ya se pueden hacer mediante una tecnología más accesible como pueden ser las técnicas de ELISA. Hasta hace algunos meses, la única manera de poder hacer esto era a partir de lo que era el HPLC. Pero esto ya está cambiando, entonces esto ya se está abriendo. Hoy algunos laboratorios ya implementamos estas pruebas, ya las hacemos de rutina, ¿verdad? Porque hemos visto la necesidad y la importancia que juegan. Hoy, la tecnología, por lo tanto, pues básicamente lo que me mide son las hormonas a nivel intracelular. Pero de la sangre, la T3 libre debe de entrar a las células para que el organismo las utilice. Y todavía cuesta trabajo poderlo medir, la cantidad de hormona a nivel intracelular. Por lo tanto, lo que podemos hacer es generar un índice, como muchos de los índices o ratios que se utilizan en el laboratorio. Es decir, para tener una referencia en relación una cosa en función de la otra. Y el ratio que se maneja o índice es uno que relaciona a la T3 libre o a la T3 total, obviamente con la T3 reversa. Entonces, vamos a tratar de describir y analizar un poquito en qué consiste todo esto. ¡Gracias!